San Pedro en la casa Aquí vemos a Kaban con Kyle Mira Raikkon y Boots Raikkon y Boots Bueno señores Sony Boots y Sinito Cuidadito ahí Quiere llevar a la esquina Rey Y va a ver los combos pero no Sony Boots otra vez El Mr. Gile ahí con su opinión Ha bajado esperando Sony Boots te estoy esperando ha bajado Ok Bueno el throw de linter Con X-9 Gaba Batampicorda un puñito y el Se jugó El Gaba demostró ahí una buena comportura Le pegó un poco confirmado a Y-Len Y el señor Inferno En mi verdad para Kaba Vibre la presión los 3-4-1-20 Un buen golpe en el mali No me mire con X-9 Y ahí está el salte 3-4-1-20 Así es Gaba se caracteriza por eso Porque es un jugador que tiene muy buenos reflejos Exactamente el oponente salta y le asigna hacia aéreo Con hacia aéreo se entiende El golpe que contrarresta el salto del oponente cuando va a saltar encima Relativiento Un pulgando y revertiendo Trata hacia atrás para que el cuñito Un golpe Muy buen potencial Se empieza a empatear un nava Y Trata a esengas Queremos para ir para la ventaja A Barba de un salto Un aire de dejo ahí Acor la presión y el Rey Buen un loco de Nava Puente que tiene aire ahí para esperar andaba en elali Y el Overhead, excelente, excelente combinación ahí por parte de Diarrey, de verdad que es. Fue muy buena el Overhead ahí, Kaba no lo pudo ver. Cuando dejemos Overhead, señores, nos referimos a un combo que debe de cubrirse parado. Si le pures agachado, te da. Así es, ahí están los combos de Kaba. Strike Kaba con el Sonic Pool. Rey tirando semillas, buscando el Track, pero ahí están los Sonic Pool. Vemos ahí que ambos competidores tienen un down cada uno. Y wow, excelente reacción ahí con la Sonic con la Lash Kick. ¡Buenante a él! ¡Puedo abrirlo! ¡Batallita, batallita! ¡Mentendos militares! ¡Es un joder! ¡Es un combo feo! ¡Viene un combo feo! ¡No hay bloqueo de Kaba! ¡Ay, mis niveles están! ¡Garto win! ¡Muchas gracias por ver! ¡Garto win! Está tirando niveles en esta pelea, ¿eh? Todo el mundo están cuidándose mucho, los muchachos. Están tirando locura, ¿eh? Es cuidándose, vuelo coqueo, manteniendose speedy... Y para el Kaba. Así es. No te puedes dar cuenta de ver a la pelea. Conocen ellos el estilo de cada cual. Y estaba corriendo por la primera de las señores. La primera para la Iskaba. Estos son los cuartos de final, señores. Así es. El que pierda también de los competidores es eliminado de la competencia. Vamos a ver si sigue. ¡Van a la cúpula! 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 Y está alternando. ¡关cito con chupulín! ¡Hasta ahora se va a la cúpula acaban! ¡Van a la cúpula! ¡Van a la cúpula Gorgon! ¡Lo lo que ya está! ¡Li Magic! ¡Sabe lo que viene, rapidement! Tiene muy buen conocimiento del macho y no coge nada el muchacho, nos está tirando a Toa. Sonic Boom. Ahí va. Ahí no entró. El Kunai en brilho. A la luz antiguo, así se puso. Abriste, le han presionado a la camaradina buscando un grosso. Bueno, bloqueo de Kaba. Sonic Boom. Ahí está Kaba. Vamos a ver. Vamos a mantener la distancia. Cada vez que Rai mude, ese proyectil ya ha sido un conflicto de daño. Y lo va a la gestión, vamos a ver. ¡Oh, no! ¡Wow! Intentó salir, pero... Intentó salir con el Universal, pero fue muy taja. Vamos a ir manteniendo esa distancia. Una distancia muy importante. Y lo hemos... No, no, le falló. Eso parece que es un error de ejecución. Y Rai aprovecha para cambiar de manera fuerte. Álvaro, pero ¿cómo interrumpió Kaba esa propuesta ahí? Con los pequeños. De ahí me gustó resucitar la situación. El Ero Kaba, jugó la forma ahí. Un combate. Un combate. Vamos a ver cuáles sonidos. ¡Oh, wow! Eso fue muy destrozo ahí. ¡Y todo es un riesgo a lo mismo de Jiren! ¡Buenísimo el throw! Tiene su miniatura. ¡Caribuca frío! ¡Wow! No le hizo el daño necesario para matarlo, pero ahí va a la original. ¡Clancia a él! ¡Ay! Se vio venir esa Giri, por lo tanto, porque no. No caigó. Parece que él falló esa yigua ahí. No caigó porque había hecho un gato hacia adelante y no sólo quiere desplazarla. Jugando muy bien, Diego ahí. Ciego en la presión encima de Kaba. Así, intentando acorralarlo en una esquina. Para cortar sus opciones. ¡Guau! Desodorante se lo pegó ahí de aquí en esquina. ¡Más conseguido! Nada más tiene el trabajo de Kunae. Kunae está haciendo su trabajo. Kaba tiene una barra con el lenta prácticamente. ¡Bueno, bueno, bueno! Sí, el rey con todas las contadas. Se presentaba. Vamos a ver. Esto fue esto, es importante, señora. Vamos a ver. ¡Oh, no! Ahí, esto fue esto todo. Vamos a ver si... ¡Qué error! Este golpe, el buen castigo y se pone dos ceros. Sí, sí, sí. Así es. Kai estaba machiando. Y Kaba optó por cubrirse. Dijo, Ray tiene esa mala costumbre de sobar golpe ahí. Déjame yo cubrirme. Castigarlo. Él va a sobar. Déjame yo cubrirme. Exacto, así es. Kaba todo lo vendo. Kaba todo lo vendo. Aquí tenemos... Al Burri. Llegando a la panera. Llegando a la esquina igual que ahorita. No, no, sí. Con toda la vista. Ahora le hemos rey. Mira toda la vida que le quitó ahí en la esquina con la presión. Y tiene que tratar... Muy tranquilo. Cabe en la esquina. Cuéntale, amigo. Cabe en la esquina. ¡Wow! Sólido, Ray. Lo cruzó por abajo ahí. Y le pude hacer ese combo. Es súper... Es súper... Es una esquina. No hay sobrante. Lo tiene a la esquina. Y ve. Vamos a ver. Vaya. Acaba haciendo su trabajo ahí. La recuperación acaba y tiene que tener un 3-0. Con el pull, la presión. Rectancia ahí. Ahí está el Shashi. Rectancia perfecta. No le pegó. Vaya. Simplemente levanta contra la bolita. Ahora la pata. Vaya, me pegó. Así guapo, vamos a irmejate. ¡Ya! Tambiénきた. Ah, excelente. Vaya estaba ahí. Oh, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Uh, el Hegel. Este varje. A más grande, pero a menos uno no lo vea. Match point. Zikaba gana ahora. Elimina a D-Array. A ver, ¿quién va a hacer curso? O.T. Ray puede poner el juego oscuro. Estos son los principios del juego. El jugador entiende la mayor presión cuando está a punto de perder. Está detenido a todos y está en la zona de ganar. Obligatoriamente que la presión es fuerte cuando tú estás en lucha. Pero el jugador está respondiendo muy bien con los tiempos, con la ventaja. Y la rectorica, la creña, pero ya salió de esa pista muy fácil aquí. Estaba Luchia. Estaba por punta para mí, Rivera. Otro más. Vemos ahí que está prácticamente parejo. Y vamos a ver si no hay que jugar. El jugador en cualquier momento puede morirse. Se le pega porque, wow. 3-0. El jugador intentó escapar ahí en el aire, pero fue descendado por esa rodilla. Díaz Rey pasa al público. Díaz Rey es eliminado y Cava avanza. Díaz Rey es elubers anyway. ilusión clínica. EnINO que las enseñanzas se están acabando de poner en el aire, pero es cuando se mueve. Le resumen del clínense donde se mueve el aire.